Yo les bendiga familia, ¿cómo están? Soy Fede Acuarios Plantados 100x35 y aquí estamos en un nuevo video para el canal, sí, ya aquí estamos de vuelta trayendo contenido para entretenerlos, para educarlos, traer información sobre plantas acuáticas que yo sé que a ustedes les gusta mucho y nada, el video de hoy es especial ya que creo que es un video muy necesario, el cual no mucha gente toca el tema y voy a hablar de cuatro plantas acuáticas las cuales son muy, muy, pero muy confundidas en el internet y los que son novatos pues puede ser que se confundan bastante con esto, así que nada, quédate a ver el video En el sentido del video voy a hablar de cuatro plantas acuáticas las más confundidas en esto del ámbito del internet y a veces muchas veces en lo que serían los comercios y los lugares pues de acuario donde venden peces donde te dicen el nombre de una planta pero en realidad ese no es su nombre original te dicen que tiene ciertos requisitos, cierto cuidado y en realidad no es así por la mala información que fluye ya que no le toman mucha importancia, creen que pues es una planta y pues no miran sus condiciones de luz, abonados, CO2, entre otras cosas así que para aclararles un poquito a ustedes y sepan qué tipo de plantas tienen en sus acuarios para eso está este video así que este video no voy a explicar tanto los cuidados de la planta ni sus distribuciones no es un video de ficha de planta sino un video de aprender a identificar qué planta tengo y cuál es la diferencia entre una y la otra, así que vamos a continuar Una de las plantas que más se confunden en esto de la acuariofilia es la ambulia y la cabomba Estos dos tipos de especies también tienen una variante en su familia las cuales son digamos que la misma planta pero se desarrollan de formas diferentes por ejemplo tenemos la cabomba que es la verde, la común, la que normalmente mucha gente tiene y tenemos la furcata que es uno de los requerimientos más exigentes, necesita más iluminación, es una planta roja ya he hecho un video sobre esa planta en mi canal y son la misma planta pero pues una familia diferente y se desarrollan diferentes La ambulia también tenemos dos tipos de ambulia, no sé si hay más tipos de ambulia, no lo sé igual de la cabomba, solo conozco esos dos tipos de cabomba La ambulia también tiene otra hermana que es la ambulia gigantea que de hecho la tengo en esta parte aquí, creo que ustedes pueden verlo un poco ven que es muy grande, la ambulia gigantea se desarrolla de forma muchísimo más grande es mucho más abundante y de hecho es mucho más fácil de propagar y de cultivar que la ambulia común y corriente Estos dos tipos de plantas, también estaré mostrándoles imágenes suelen ser confundidas entre sus familias por lo parecidas que son la ambulia y la cabomba lo único que hace que las diferencias son la forma en como las vamos a plantar la necesidad de lumínicas y la diferencia de sus hojas van a ser estos tres puntos los cuales yo creo que son muy importantes de saber una fuerza para saber qué tipo de planta tengo en mi acuario y cómo mantenerla de la mejor manera para identificar entre una planta y la otra tenemos que ver con detalle la hoja que tiene porque se pueden parecer muchísimo a la planta pero la hoja es lo que va a identificar el tipo de planta que es, también el tallo pero ahí hay que tener un poquito más de detalle porque a veces no se aprecia muy bien un tallo del otro pues tallos son tallos pero las hojas sí que hay diferencia en las hojas yo he hecho una demostración también les mostraré imágenes de internet la ambulia su hoja se parece un poco a la de la cabomba pero la ambulia su hoja es mucho más pequeña y estas rayitas de aquí son sus hojas son un poquito más pequeñas las hojas pero más como definidas la cabomba sí se parece un poco a la ambulia, a la hoja de la ambulia pero es mucho más extendida en forma como de abanico el tallo va hacia arriba y de la planta sale un tallito largo y se crea un abanico la ambulia simplemente la hoja sale a vueltas redondas completamente ahora mismo no tengo una cabomba aquí para mostrarles pero les estaré mostrando imágenes de la diferencia entre la hoja de una cabomba y la hoja de una ambulia también el color cambia el color de la ambulia es mucho más brillante y el de la cabomba es como un verde más ligero no sé cómo describirlo y su hoja pues sí hay una gran diferencia y otra, la cabomba imaginemos que este es el tallo la hoja parte de un tallito hacia acá se crea la cortina y otro tallito hacia acá se crea la otra hoja la ambulia simplemente va a vueltas redondas ya les estaré mostrando hablaré de otras dos plantas las cuales sí son muy pero muy confundidas pero esto es por su nombre una de ellas yo sé que no es muy común de encontrar y voy a hablar de lo que sería la cola de zorro y la nirium philum aquaticum un nombre bastante complicado estas plantas suelen ser muy confundidas porque se parecen muchísimo en lo que sería su morfología en cómo está desarrollada sus hojas sí hay una gran diferencia en sus hojas pero al ser una planta que crece muy abundante muy peludita digamos así por sus hojas se suele confundir mucho y se le confunde también porque a las dos se le llama pinito de agua pero en este pues en este vídeo les voy a mostrar la diferencia de las dos plantas como normalmente se desarrollan y una de ellas si hay que plantarla y la otra no se planta para nada así que voy a empezar les explicar un poco empezaré hablándoles sobre la diferencia de hojas este la nirium philum aquaticum aquaticum disculpen tiene su hoja parece una penca de palma si ustedes han visto la palma la palma se basa de un tallo bien grande y muchas hojas fibrosas que la cubren pues la este tipo esta planta crece de esa forma yo tengo una en mi acuario estaba en estado semi emergido y ya se está desarrollando en forma acuática dentro del acuario y ya en estado acuático se parece a la ambulia en estado este sumergido emergido se parece a la cola de zorro y se confunde muchísimo en internet trata de buscar imágenes sobre la cola de zorro y te va a salir esta planta y si tratas de buscar de esta planta te va a salir cola de zorro y no es que los nombres estén invertidos sino que no se le detalla bien eso la gente no lo explica bien lo hacen por comercializar porque el nombre tal vez le parece vistoso lo primero que te sale en el search tal vez es eso y a la planta darse de una forma muy abundante pues se suele conseguir mucho en internet las dos se reproducen muy rápido así que la diferencia de hoja es esa la cola de zorro se desarrolla la hoja de una forma más ramificada como ven aquí se basa del tallito un tallito aquí otro tallito acá y el tallito sigue hacia acá y esto va a vuelta redonda cubriendo completamente la planta como ven aquí la planta está basada de muchas ramificaciones simplemente su hoja es como una yo le digo una penca de palma para que se entienda porque se parece muchísimo a las hojas de lo que sería una palmera y pues le identifico de esa forma esta es mucho más ramificada la neofilum que la tengo aquí ya les mostraré una imagen más de cerca es más su hoja está más estructurada que la cola de zorro entonces la diferencia de estas dos plantas también es su forma de plantar la neofilum puede estar enterrada en el sustrato y tendrá raíces la planta y se nutrirá tanto del sustrato como los nutrientes que pueden haber en la columna del agua y esta planta crece muy rápido y tiende a ir rápido a la superficie a crecer de forma emergida y de aquí su nombre está característico de pinito de agua porque ya cuando sale a la superficie parece un pequeño pinito en cambio la ambulia no se puede plantar porque es una planta completamente flotante no desarrolla raíces y también se le conoce como pinito de agua por su forma característico de que parece un pino pero también es más conocida como cola de zorro pero en internet no te van a especificar esto simplemente buscan comercializarte la planta y venderte raíces espero que hayan podido ver las diferencias de estas cuatro tipos de plantas yo creo que todos hemos tenido la equivocación de confundir las plantas porque pues somos novatos no estamos acostumbrados no nos familiarizamos con ellas las tendemos mucho a confundir pero ya saben la diferencia de lo que sería una ambulia una cabomba la cola de zorro y la nymphilum que son plantas que se parecen mucho también la pobostemum erectus también es una planta que se parece mucho a la ambulia al ser plantas como de forma como de la cola de un gato esponjoso pero es por su anatomía acuática la cual es así la planta pero hay que ver esos pequeños detalles las cuales no identifican pero una planta es tal y una planta pues es de este tipo así que a la familia espero que les haya gustado este video un video bastante pues informativo no tan profundo pero sí de muy importante lo cual nos va a ayudar a saber qué tipo de plantas tenemos en nuestros acuarios así que a la familia los quiero mucho saben que me pueden seguir en mis redes sociales tanto como en Instagram Facebook ahí siempre voy a estar subiendo imágenes de los acuarios de paisaje y nada esto es para disfrutarlo así que nada familiar los quiero mucho nos vemos en un próximo video hasta luego